Nos vamos a remontar al siglo IV a.C. En el siglo IV a.C. Alejandro Magno llegó a la costa fenicia con sus tropas, en barco. Tenía que llegar ahí, la única forma de acceder era en barco. Al desembarcar vieron las tropas enemigas y se dieron cuenta que eran en número tres veces más que él, que sus tropas. Ahí él se adelantó a los pensamientos limitantes o al que se cagaran encima sus tropas. ¿Y qué hizo Alejandro Magno? Se giró, volvió hacia atrás y mandó quemar las naves con las que habían llegado a la costa. Y les dijo, la única manera de salir de aquí es por el mar con las naves de nuestros enemigos. ¿Qué os quiero decir con esto? Que cuando nosotras nos proponemos algo, ahora que vamos a hablar de productividad, de cosas que quieres hacer en X plazo de tiempo, en el día de hoy tenemos que quemar las naves. Porque el peor enemigo de la productividad son las excusas y el postergar. Y todas, en algún grado, lo hacemos. Por muy productivas que seamos, siempre hay un momento que miras el móvil porque estás cansada de hacer lo que sea. Te justificas no hacerlo con excusas, pues por ejemplo, voy a lanzar una oferta mañana que no sé qué. Y luego empiezas, pero es que ya estuve hablando de la oferta la semana pasada, es que a lo mejor les canso, es que se me ha hecho de noche y la luz no va a quedar bien, es que, es que, es que, es que. Cuando tú tomas una decisión, tienes que quemar las naves, te tienes que acordar de Alejandro Magno. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver cómo decidimos en qué aspectos debemos quemar las naves, ¿no? En qué acciones o actividades lo vamos a hacer sí o sí. En primer lugar, tenemos que saber qué hacemos en nuestro diario. Tenemos que hacer, es interesante, yo os recomendaría que estéis varios días apuntando todo lo que hacéis. Al menos, mientras trabajáis. Aunque yo os recomendaría que lo hicierais fuera del trabajo también, porque las que somos emprendedoras se nos mezcla un poco todo. ¿Qué tareas haces? Vale, una vez tienes las tareas apuntadas que haces, tienes que pensar, lo que ya nos enseñó Judith en el máster, de tu tiempo, solo el 20%, como mucho, debería ser ejecutar. Porque tú estás en el mismo negocio que yo. No estamos en negocios distintos, estamos en el negocio de las ventas. Porque si tú no vendes, tu negocio se acaba. Y si yo no vendo, mi negocio se acaba. Hay que vender. Por lo tanto, las actividades que haces, ¿cuáles de ellas te llevan a vender? Porque muchas veces las actividades más fáciles son las que se nos llevan. Y las más fáciles nunca son las que nos llevan a crecer. Porque tú estás en tu zona de confort, en tu realidad actual. Para salir de esta realidad, para crecer, para vender más, necesitas salir de tu zona de confort y hacer actividades que te suponen una incomodidad. Por lo tanto, el mantenerse ocupado te da la palmadita en la espalda. De, no, no, yo cuando estoy trabajando, yo no estoy mirando Instagram. A lo mejor no estás mirando Instagram. A lo mejor estás mirando qué mails han entrado. Cuando lo has mirado hace un rato. Y cuando en realidad nada va a ser tan urgente para que lo tengas que estar mirando ahora. Cuando te está esperando la idea de África de hacer un funnel de WhatsApp. Que es sentarte y decir, a ver, pam, estructura, no sé qué. Entonces, primero, haz una lista de todo lo que haces en un día. Y luego, con toda la sinceridad, decide cuáles de estas tareas son las importantes, cuáles son intermedias y cuáles lo son muy poco. A partir de ahí, piensa qué cosas tienen en el tintero que quieres hacer, que no haces porque se te lleva al día a día. Y entonces juntas las importantes que ya haces con las importantes que quieres hacer. Que quieres, que te gustaría incluso. Porque luego ya las pondrás en papel y ya quemarás las naves. Pero es lo típico de, ay, me gustaría, pero no, pero no. Hay que ser consciente de qué puedes hacer y qué no. Pero si puedes hacerlo, y si puedes hacerlo quitándote de encima pérdidas de tiempo y vueltas que das y cosas que puedes delegar, hazlo. Entonces, decides cuáles son las tareas importantes. Estas tareas son las de quemar las naves. Estas tareas luego las tienes que ubicar en el tiempo. Las puedes ubicar en un año, en un mes. Y al final acabas ubicándolas en día a día. Pero día a día tienes que poner, eso es muy importante también, punto muy importante. Tú no te puedes apuntar a arreglar la caldera. Ahora, aunque no sea el trabajo de casa, arreglar caldera. Solo te puedes apuntar a arreglar caldera si tú eres un técnico que va a arreglar la caldera. Si no, esto no es una tarea que vas a hacer tú. Tienes que desgranar las cosas en tareas concretas, tangibles. Esto es muy importante y muy revelador tener esto presente. Porque cuando lo tienes presente pasan dos cosas. Una, que te relajas. Porque dices, vale, primer paso, buscar el teléfono. A lo mejor lo primero que tienes que hacer es meterte en internet a buscar el teléfono del técnico. Segundo paso, llamar acciones concretas. ¿Qué tienes que hacer? Cuando tienes estas acciones concretas, las puedes ubicar en tu día a día y ya no te abruman tanto. Porque si lo único que tienes que hacer, primero, ya no tienes que pensar. Pensar es la actividad más difícil que hacemos el ser humano y la que menos hacemos. O sea, actuamos por hábitos, sobre todo. Entonces, si tú tienes una cosa que tienes que pensar, pensar algo tan sencillo como, vale, a ver, el haber, ¿no? El haber, ¿eso por dónde empiezo? Ya no lo vas a hacer, lo vas a ir postergando y eso con las cosas del trabajo igual. Entonces, desgrana y luego te repartes las acciones concretas, tangibles. Estas acciones, como son sencillas, las vas a hacer. Entonces, una vez tienes claro las tareas concretas y has decidido lo que quieres hacer, lo que es importante para tu negocio que tienes que hacer, aunque te dé pereza, no tengas ganas. Lo ubicas en tu calendario, lo ubicas en tu día. O sea, tú, en tu día, tienes que tener claro, sobre todo, sobre todo, sobre todo, las tareas importantes que vas a hacer. Las que te hacen vender, porque tu objetivo es vender. Entonces, ¿qué te va a hacer vender? Vale, pues esto lo vas a hacer. Si o si la tarea concreta relacionada con vender que te hayas apuntado para el día de hoy, hay que quemar las naves. La vas a hacer. No hay nada en el mundo que pueda pasar que haga que no hagas esta tarea concreta tangible que te has puesto para hoy y que te va a hacer vender. Porque son las que más postergamos. El mirar el mail y dar tumbos, esto no lo postergamos. El mirar el WhatsApp no lo postergamos. Pero el crear el funnel, que no sería crear el funnel. Crear el funnel no es nada. Lo pondríamos en acciones concretas. Eso te lo apuntas. Y eso lo vas a cumplir sí o sí. No hay opción a no cumplir. No hay opción. Quemas las naves. Lo tengas que hacer en las condiciones, en las circunstancias y en la hora que lo tengas que hacer. Ahora bien, nos blindamos de tal manera que sea más fácil que lo vayamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pues autoanalizándonos y viendo qué horas del día son las que tenemos más energía y tenemos menos distracciones. Las dos cosas tenemos que valorar. Normalmente, cuando más energía tenemos es a principio del día. Además está la teoría del ego, que a mí me gusta mucho, que dice que tú te levantas, digamos, ego, no ego de ególatra, sino ego de tu energía o tu capacidad para tomar buenas decisiones. Tú te levantas con el ego lleno y a medida que avanza el día y vas tomando decisiones, tan tontas como elegir la ropa, por eso Steve Jobs siempre lleva la misma ropa, uno de los motivos que él dice, se te va agotando el ego. Hasta el punto de que por la tarde, y eso también África lo sabrá, es cuando más hacemos lo que no debemos que hacer. O sea, si una tarea te la dejas por la tarde, es mucho más fácil que no acabes haciéndola que si te la dejas para cuando te levantas. Y eso en el gimnasio lo veo así. La gente de primera hora de la mañana, la gente que va a entrenar antes de irse a trabajar, son súper constantes. Los de las 7 de la tarde, aparte de que cada día vienen a una hora diferente, que para generar y crear el hábito ya no es lo suyo, todo eso lo explico mucho mejor y muchísimas más cosas. En Jefa de tu Tiempo tratamos un montón los hábitos, porque al final el 60% de lo que hacemos en nuestro día a día son hábitos. O sea, lo hacemos automáticamente, sin pensar, porque no nos gusta pensar. ¿Te gustaría hacer muchas cosas? ¿Tienes una lista muy larga de cosas que hacer, pero no te da la vida? Tienes la vida igual que yo, tienes el tiempo igual que yo, igual que todo el mundo. Todo el mundo tenemos 24 horas, pero hay gente que le cunden y hace todo lo que quiere y hay gente que no consigue siquiera pasar una semana en tren cumpliendo sus entrenos. Lo sé, la gestión del tiempo es la tarea pendiente de todo el mundo. Vamos como pollo sin cabeza, vamos corriendo todo el día y al final no hacemos nada, no hacemos nada. Pues he creado un curso y solo esta semana tengo las plazas abiertas, porque empezamos el lunes 5 de septiembre, un curso de tres meses que se llama Jefa de tu tiempo con mi mentoría, donde con poco tiempo invertido vas a ganarlo, te va a sobrar, vas a lograr tus objetivos, vas a hacer todo aquello que nunca antes habías sido capaz de hacer y con mucho menos estrés. Vas a ir mucho más tranquila, vas a tener paz mental de que estás haciendo por fin lo que tienes que hacer. Yo te quiero enseñar cómo, así que entra en www.itsasofines.com barra jefa de tu tiempo y apúntate ya porque el lunes es el primer día del resto de tu vida. Entonces, los hábitos necesitan cuanto más regulares, también en cuanto a horario sean, mejor. Por lo tanto, aunque acabes yendo a entrenar, si un día vas a las 6, otro día vas a las 7, otro día, ya mal. En cambio, los de la mañana, pues van siempre a la misma hora porque se levantan y van. Y como tienen el ego que se levantan frescos, que aún no lo han agotado con el día a día, van seguro y lo tengo comprobadísimo y así sí. Entonces, casi todo el mundo lo mejor que puede hacer es reservar su rato de tareas de alto rendimiento o de tareas que te hacen vender, que te hacen escalar el negocio a primera hora de la mañana. Y lo de las distracciones, pues también, si te gusta o puedes levantarte antes de que se levante el mundo, también es maravilloso porque tú estás a las 6 de la mañana, por ejemplo, haciendo algo y estás tranquila que no te estarán escribiendo clientes. Digamos que el burullo aún no ha empezado, entonces tú estás tú con tu cosa. Y luego ya está, luego ya puede venir el día, que luego tienes que hacer el 80% de tu día tiene que seguir siendo productivo. Pero lo más importante, lo que más pereza te dé, lo que más te requiera pensar, si puedes ser a primera hora del día, mejor. Porque tienes el ego lleno, o sea, tomas mejores decisiones, estás más fresca, aseguras que lo vas a hacer. Es regular en el horario porque te tendrás que, lo suyo es que te levantes cada día a la misma hora y lo hagas a la misma hora y no tienes distracciones. Y eso lo haces una cosa de una cosa, es decir, cuando haces una cosa, haces una cosa. Y tienes que evitar muy mucho el irte de una cosa a la otra, porque esto es algo que pasa mucho también. Que estás haciendo una cosa y se te ocurre otra y te vas a otra, no. Cuando estás haciendo una cosa, estás haciendo una cosa. Y si te ocurre otra, la apuntas, la tienes que escribir. Eso sí, tienes que tener un espacio de recogida. Porque mientras tú tienes algo pendiente o se te ocurre una idea, mientras no la estás haciendo y no la has escrito, tu cerebro piensa que la tienes que estar haciendo ahora. Y ahora también, y ahora también, y ahora también. Todo el rato tu cerebro piensa que tienes que estar haciendo esto. Entonces esto te genera estrés y además te evita concentrarte en lo que te tienes que estar concentrado, que es la tarea principal. Entonces lo escribes, lo apuntas. Cuando acabes la tarea principal ya verás qué haces con eso. Pero en el momento que lo escribes ya te lo quitas de la cabeza. Y luego, muy importante, tú cuando empiezas una tarea principal, no la vas a dejar hasta que pasen una de estas dos cosas. Una, la acabes, eso tienes que tomar tú la decisión antes. No vas a parar hasta que la acabes o no vas a parar hasta que hayas programado que vas a parar, por ejemplo. Tú dices, voy a hacer esta tarea de alto rendimiento de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana. Vale, voy a aplicar la técnica Pomodoro, que es trabajar 25 minutos, descansar 5, trabajar 25 minutos, descansar 5. Vale, entonces tú no vas a parar hasta que suene el temporizador de 25 minutos. También, no hay nada en el mundo. A ver, si te estás meando, a veces me pasa y me va una rabia. Si te estás meando, vale, ve a mear, pero ve rápido y ve sin móvil, espabilando. A mear y vuelves corriendo como si te persiguiera Hacienda. O sea, no hay otra situación en el mundo que te pueda hacer dejar eso, porque ya te has blindado ante distracciones, etc, etc. Y luego, bonus que tenía, pues si tenía tiempo, que sí tengo tiempo. Eso es un bonus y es tema aparte, pero es muy importante. Respetar los límites. Poner límites y respetarlos. ¿Límites a quién? Primero a los clientes. A los clientes hay que ponerles límites. No límites de no hagas tal, pero porque tú lo que haga la otra persona tú no lo puedes controlar. Pero lo que haces tú en respecto a lo que haga la otra persona sí lo puedes controlar. Entonces, por ejemplo, pues yo respondiendo WhatsApp, están avisados. Eso sí, avisa primero de las situaciones estas. Si avisas de entrada no hay nada que decir. Yo voy a contestar WhatsApp a media mañana, a primera hora de la tarde, de lunes a viernes. Días laborables. Fin. Nunca nadie me va a poder decir, oye, pero es que me has tardado en contestar no sé cuántas horas. Te avisé que este era mi horario. Si lo puedes poner en el perfil, mejor. ¿Contra qué más tenemos? O sea, ¿tenemos que poner límites a los clientes? Tenemos que poner límites a los trabajadores. Los trabajadores, nuestros asalariados y freelance. ¿Qué me refiero con límites? Con ser claros y ser serios. Si tú una persona te dice mañana te entrego esto y mañana a la hora que te lo he dicho no te lo ha entregado, cuando pasa un minuto tú lo llamas. Porque si tú eres responsable con tu negocio, quieres gente en tu negocio responsable como tú. Y si ha pasado algo, que te lo explique. Pero ya de entrada a veces hay gente que solo con que le digas esto no me ha gustado, esto no me ha parecido bien, me dijiste esto y no lo has cumplido, ya redirecciona. Si no redirecciona, pues oye, cambias. Entonces es importante poner límites a los clientes, poner límites a la gente que trabaja contigo y ponerte límites a ti mismo y respetarlos. Porque al final cuando un cliente te escribe a X hora, el límite que hace que le contestes o no, no es el del cliente, es el tuyo. Es el límite que te has puesto a ti misma, de que tú has tomado una decisión contigo misma, un compromiso contigo misma, de que no vas a contestar fuera de este horario, que no vas a abrir mensajes fuera de este horario, o que vas a dejar de trabajar a las 4 o que te vas a levantar a las 7 para trabajar. Entonces es importante poner límites, decidirlos y es importante respetarlos, sobre todo los nuestros, porque todo empieza y acaba en nosotros mismos. Y me sobran 24 segundos. Gracias.